¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Luis Aramago, soy CEO de M4G, es una empresa que ayuda, que ayuda, ese es su propósito, ayuda a las compañías a mejorar. Ya tenemos trabajando 17 años con muchas empresas, tanto nacionales como internacionales. El objetivo de este seminario es básicamente mostrarles, digamos, la experiencia que nosotros hemos tenido en estos años y más que entregarles es una hoja de ruta sobre lo que ustedes tienen que hacer. Es trasladarle lo que, con la experiencia que hemos tenido en todos estos años, lo que está funcionando. Viendo además las tendencias que a futuro podrían implementar las empresas, ¿no? Dicho esto, entiendo que hay muchos conceptos que no se van a poder abordar en una hora, hora y media. Para eso están mis datos, ahí está mi correo, mi teléfono, con todo gusto. Nosotros hacemos esto todos los días, ayudan a las compañías y estamos acá para poderlos apoyar. Tendencia digital para la empresa exportadora peruana. ¿Cuáles son las tendencias digitales que se van a ver en nuestro país? No estamos hablando de los dos países porque cada país tiene su propia realidad. Hablamos de nuestro país. Lo que entendemos que está pasando y que va a pasar es que hay muchas compañías que van a utilizar o van a comenzar a utilizar diversos habilitadores tecnológicos. Y cuando hablo habilitadores tecnológicos me refiero a herramientas que pueden apoyar en algún proceso específico de una compañía. Entonces, hay muchas empresas que van a utilizar de repente una herramienta de email marketing, de gestión de redes sociales, un chatbot, un bot por allí, digamos que te traduce el idioma, ¿no? Inglés, español, español, inglés, alemán, lo que sea. Esas son tecnologías que ya existen. Un CRM, obviamente. Y tecnología diversa, ¿no? El WhatsApp, que también está muy difundido actualmente. Son tecnologías que en este momento ya existen y van a seguir apareciendo muchas más. Pero esto es lo que normalmente está pasando acá en nuestro país, ¿no? Empiezan por la tecnología, pero digamos, luego se dan cuenta que la tecnología en realidad es un habilitador, pero las empresas realmente lo que quieren es crecer, mejorar, ¿no? Permanentemente. Ese es el gran objetivo que tenemos todos en realidad. Entonces, la tecnología como tal sí te ayuda, pero no te ayuda en la dimensión que todos esperaríamos. ¿Esto qué significa? Que luego de implementar muchas tecnologías, muchas plataformas, nos damos cuenta que, pues, no estamos logrando, no estamos llegando a nuestro cliente, no están aumentando la cantidad de list, la cantidad de ventas, la experiencia del cliente no es la mejor ni la atención. Y eso se traduce, obviamente, en resultados que nosotros no esperábamos, ¿no? Luego de la inversión. Entonces, nos damos cuenta que para poder, digamos, crecer, necesitamos enfocarnos necesariamente en clientes. Más de una vez seguramente habrán cruzado el tema de la mejor experiencia, ¿no? Ofrecer una mejor experiencia al cliente. Digo, pero muy bien, yo con esa tecnología, ¿cómo hago para ofrecer esta mejor experiencia? ¿Y qué es ofrecer una mejor experiencia al cliente? Básicamente es tener un poco de sensibilidad, es un poco de empatía con el cliente, ponernos en el lugar del cliente y saber y decir qué es lo que exactamente quiere, necesita. Bueno, ese es un ejercicio que podemos hacer, pero, bueno, ya nos hemos dado cuenta que necesitamos nosotros como empresa entender al cliente, ofrecerle una mejor experiencia, pero acá la pregunta siempre es la misma. ¿Cómo lo ofrecemos? ¿No? Y lo que, digamos, las tendencias afirman es que la única manera de que una empresa pueda conocer a su cliente es a través de la data. Las empresas se convertirán en empresas data driving. Es decir, que todas sus decisiones sean basadas en data. Y eso, que una empresa esté orientada a la data, también ustedes mismos ahora se preguntarán y dirán, pero muy bien, la tecnología, el mailing, el chat, eso se implementa, ¿no? Pero ya viene un poquito de complejidad porque nos estás hablando de entender al cliente y hacer que nuestra empresa esté enfocada en datas, que es la única manera de poder entender al cliente. Pero sigue la pregunta allí, ¿no? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo entiendo a mi cliente? ¿Cómo me convierto en una empresa que conoce a su cliente, le da a lo que al cliente? Para que esto, si nosotros conocemos al cliente, va a ser mucho más fácil vender. ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces, allí está. Tienes la tecnología, tienes las preguntas allí, los resultados no te van acompañando. Y viene el tercer punto, que es el otro punto, es para lograr el tema de ser una empresa enfocada a datas. Necesitas tener una plataforma omnicanal. En este seminario van a escuchar muchas veces ese término, omnicanalidad y enfocado en data, ¿no? Entonces, bueno, y luego de todo este proceso que van a tener las empresas, se van a dar cuenta también a su vez de que, bueno, ya tenemos una empresa, ya tenemos una plataforma omnicanal. Ya conocemos a nuestros clientes, pero sin embargo, aún nos falta algo. Entonces, y ahí se van a mirar al cliente interno, porque no solamente es el externo, el cliente interno, nuestros empleados, nuestros colaboradores, tienen que ser personas innovadores, creativos, que sean, digamos, que tengan una mentalidad de crecimiento, que apoyen realmente a la empresa sin necesidad de estar diciéndole lo que tienen que hacer. Entonces, es muy difícil. Entonces, eso tiene que hacer una transformación cultural y convertirse en organizaciones ágiles. Ese es el proceso, ¿ok? A mí me gustaría realmente, a mí me gustaría pensar que no se va a seguir ese camino, pero realmente ese es el camino que normalmente siguen las compañías, no? Bueno. Con respecto a la tecnología habilitadora, ¿qué dicen las, digamos, las empresas que analizan esto? Que la tendencia va por el tema de Big Data, ¿no? Big Data analítica, lo que les comento, ¿no? Una empresa tiene que utilizar los datos para poder, para poder entender a su cliente. Muy bien. Todo el tema de la analítica, todo clavo. Ya aquellas empresas que tienen todavía sistemas que un cliente servidor que se implementa, eso ya es un tema del pasado. Todas las software ahora están en la nube. Están en la nube, en la nube y además están almacenando mucha data que se almacena en un repositorio centralizado. Esa es la tendencia, ¿no? Y, por supuesto, el tema de las internet, las cosas. Esas son, digamos, algunas tecnologías habilitadoras que, que, que están, digamos, de cara para, en el presente y ya en poco tiempo, ¿no? Sobre el tema de la unicanalidad, les hablé sobre, primero es el tema de, las empresas van a comenzar a utilizar muy bien, voy a utilizar herramienta cloud que está en la nube. ¿Eso qué significa? Voy a utilizar una herramienta de marketing, una herramienta de ventas, una herramienta de chat, una herramienta de, de, de mesa de ayuda, atención al cliente. Necesito a mis clientes que me compran en el extranjero. ¿Tienen algún problema? Necesito. Entonces, te vas llenando de, de aplicación. Todos son, obviamente, aplicaciones en la nube, cloud, ¿no? Eso está bien. Pero, pero acá hay un término más, es el término de omnicanalidad. Eh, 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 para que tú, digamos, tengas una, eh, tengas datos, tú necesitas, eh, implementar en tu organización una plataforma omnicanal que obtenga los datos en una sola plataforma, ¿no? Eh, se dice que en el futuro una empresa valdrá por la cantidad y calidad de datos, su valor de la acción será el valor de la data. Si tiene mejor data, será más, más valorada. Entonces, y eso es lo que ya estamos viendo en este momento. Eh, Amazon, eh, diariamente tiene miles y miles de veces actualizaciones a su plataforma porque lo va identificando nuevos insights de, 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 de sus clientes nuevos comportamientos, los entienden y lo aplica a su plataforma. Y, y de esa manera, eh, Amazon es un, una, un ejemplo de que Amazon nos conoce más que nosotros mismos. Ese es increíble porque te ofrece la información que tú, eh, estás buscando en el momento que tú necesitas. Pero eso no se podría lograr si no tuviera una plataforma omnicanal. Eh, es muy diferente omnicanalidad con multicanalidad. Una empresa puede tener múltiples canales. Puedo tener, eh, el, el, atención por, eh, presencial, puedo tener por la web, puede tener a través de Facebook, puede tener, eh, a través de, eh, redes sociales, todas las redes sociales. Entonces, multicanalidad, ¿no? Muchos canales. Pero, sin embargo, a que, eh, 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 eso no significa que toda esa información, eh, esté almacenada en un solo repositorio. Eh, no sé si se han dado cuenta que ustedes compran un, digamos, un seguro y después que ya lo han comprado, les vuelven a llamar. O una línea telefónica. ¿Eso por qué es? Porque realmente sus canales no son omnicanales. Sus canales son multicanales. Tú compras a una empresa, algo, y si fuera omnicanal, ya no te volverían a llamar. Es más, te atendería y te dijeran muchas gracias por ser nuestro cliente. Acá tienes los canales de atención. Cuando gustes, cualquier problema, acá estamos para atenderte. Te mandamos una encuesta de satisfacción y esa encuesta está toda almacenada en una sola plataforma. Eso es lo que es multicanalidad. Y la única forma para poder tener, eh, para que una empresa sea una empresa enfocada, orientado a datos, es que primero tengas una plataforma omnicanal. Eh, una plataforma omnicanal. Normalmente cuando uno, un, una empresa, eh, ya, ya, tiene claro los conceptos, ¿no? Yo necesito crecer, pero para crecer necesito conocer al cliente, pero para conocer al cliente necesito datos. Y para, para tener datos necesito tener una plataforma omnicanal. Entonces, teniendo esto, la pregunta es, ¿qué, qué, qué plataforma debo, debo escoger? Debo escoger un sistema de punto de venta, sería lógico. Debo tener un sistema ERP, un sistema ERP, es un sistema administrativo, financiero, contable, aparte de back office, ¿no? Factura, cobranza, cuenta corporal. Debo adquirir ese sistema? Si quiero hacer una, un, una plataforma omnicanal, no. La, para que construyas una plataforma omnicanal, la base y la esencia es el CRM. El CRM es una, eh, un software que te centraliza toda la información de tus clientes. Eso significa, eh, de que, eh, desde que tu cliente entró a tu página web, te escribió un correo, eh, te llamó. El CRM conoce por qué medio, eh, eh, inició el contacto del cliente. ¿Por dónde pasó? Porque muchas, muchos clientes, antes de que te contacten, comienzan a buscar la información en redes sociales, en la página web, leen información. Pero tú no lo sabes. Y no lo sabes porque no tienes esa plataforma omnicanal. Pero imagínate tú, bien, te estás ofreciendo un producto, Alemania. Eh, el alemán lo primero que vas a hacer es buscarte, googlearte. Busca e encuentra ese primer contacto, tu página web, inglés. Tienes la información. La información que tú ves es la que realmente él está esperando. ¿Y cómo lo sabes? Por la tiempo de permanencia. Si, si tú, eh, tiempo de permanencia en tu página web son de cinco segundos, eh, diez segundos, pues, hay que preocuparse, ¿no? Está entrando y está saliendo. Entonces, el contenido que tu cliente ideal estás invirtiendo para traerlo no es efectivo. Entonces, ¿qué contenido tienes? Entonces, necesitas información. Esa información deberías mandarlo a tu CRM para saber tiempo de permanencia, cuánto tiempo, qué páginas visita. Y si de allí vas a tus redes sociales, tienes que tener una trazabilidad. Porque quizás en este momento, en este momento que ustedes están, eh, viendo este seminario, hay clientes que les están, que les están googleando, que están visitando su página web y ustedes no lo saben. Y se están quedando, eh, decenas, decenas de minutos, diez, veinte, treinta minutos, cincuenta minutos, una hora, y no lo saben. Y no lo saben, ¿por qué? Porque no tienen esa, ese, esa plataforma. ¿Qué pasaría si lo tienen? ¿Qué pasaría si ustedes identifican a, a ese grupo de, de personas, eh, en Alemania que está viendo sus productos? Eh, eh, harían campañas, mandaría información, sabrían lo que están buscando y le mandarían es inmediatamente, inmediatamente, ojo, hay que, hay que grabarnos ese término, inmediato. No tiene sentido de que alguien te pida algo, alguien que esté buscando tu información y lo contactas de acá al día siguiente. Eso, eso, eh, realmente, eh, es lo que muchas empresas cometen ese error. Cuanto más, eh, corto sea el contacto con el cliente, más oportunidad de ventas tenemos. En tal sentido, eh, tenemos la omnicanalidad dentro del CRM, dentro del CRM que ve todo el proceso comercial. Te contactó, muy bien, eso es el primer paso, pero ya mandaste tu propuesta, ya mandaste tu información. Si mandaste tu información, ¿te leyó la información? Ojo, te estoy hablando si te leyó, ¿y cuántas veces te leyó? Mandaste un link a tu página web, ¿presionó el link? ¿Cuántas veces? Analítica, analítica, ¿qué es lo que le interesa? Mandas una encuesta de satisfacción al cliente, te compró, mandas una encuesta de atención al cliente, le llegó el producto, está contento con la calidad de ese producto. Saber realmente qué es lo que el cliente opina de tu empresa es esencial para que puedas crecer. Si no tienes esa información, lamento decirte que es muy, pero muy difícil que vayas a crecer en el tiempo. La base de todo es el conocimiento y esa data, la única forma es a través de una plataforma. Puedes utilizar una herramienta de otras herramientas, la herramienta por default, para poder tener una omnicanalidad, es CRM. Muy bien, sigamos. Entonces, pero ¿qué es, digamos, cuando estamos hablando? Fíjense ustedes, cuando estamos hablando de omnicanalidad, realmente nos referimos a que este CRM, que les estoy hablando, almacena la información de todas las estrategias de marketing. Nosotros estamos abriendo una oficina en Estados Unidos. Podemos abrir en cualquier estado, hicimos un análisis y lo abrimos en Texas a partir de este año, en enero. Pero ¿cuál ha sido el primer paso? El primer paso ha sido conocer a tu cliente, es decir, hacer un buy de personas, tener claro quién es tu cliente ideal. Bueno, entonces, no puedes empezar un proceso comercial si no conoces a tu cliente. Eso es marketing. Marketing tiene que hacer, digamos, tiene que llegar a entender quién es tu cliente ideal. Luego proponer cuál es tu propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor que ofrece? ¿Cuál es el diferencial que ustedes tienen con respecto a su competencia y por qué les tienen que comprar a ustedes? Eso es antes de poner nada. Ustedes no tienen que invertir nada. Allí solamente es análisis, comprender, entender. Cliente ideal es tu propuesta de valor. Luego dice, muy bien, ya tienes claro quién es tu cliente ideal. Ya sabes, ustedes, cuál es su propuesta de valor. En ese sentido, ¿qué es lo que continúa? Lo que continúa es cómo llego a mi cliente ideal. Que mi cliente ideal, como al menos entiende, que lo conoce un poquito, hace esa dinámica de ver quiénes les han comprado por todas sus ventas, ¿no? Hay varias formas de poder entender un poquito esto. Es el primer paso, ojo. Y lo sucesivo es enfocarse a esas campañas. Haces diversas campañas. Llegaste al cliente, el cliente se interesó, se fue a tu página web, sus redes sociales, mandaron un mailing. Llegaste a interesarlo. Y el cliente está clasificado de tres tipos. Frío, tío, caliente. Así de simple, ¿no? Hay algunos dicen que están en la etapa de descubrimiento, consideración y decisión, ¿no? Son palabras más técnicas de marketing. Pero nosotros lo vamos a diferenciar frío, tibio, caliente. Si a un frío le mandas un mailing de ventas, no te va a comprar. Te va a comprar aquellos que son tibios y aquellos que son calientes. Entonces, tú necesitas tener tecnología para que llegues a tu cliente si puedas entender si es frío, tío, caliente. Eso es muy complicado. Conocer a tu cliente en qué estadio de compras se encuentre es algo. Si ustedes saben que un cliente está, pero con el dinero en la mano para comprarlo, y usted le dice, ¿sabes qué? Te hago un descuento de 40%. Es incorrecto. Pues, este cliente te va a comprar si no lo hagas ni siquiera 5% de descuento. Pero, ¿cuál ha sido el problema ahí? Que no sabías cuál es el interés porque no lo conocías al cliente. Entonces, esa información de conocer al cliente es esencial. ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo conoces al cliente? Lo conoces por sus interacciones. Si mandaste la propuesta, lo abrió. Si fue a tu página web, visitó tu página web. Luis, ¿significa que esta plataforma sabe toda esa información? Por supuesto que sí. Es decir, los CRM actuales son muy poderosos. Tienen inteligencia artificial para poder darte toda esta información. Entonces, y vas capturando. Y, bueno, después, ¿qué sigue? Una vez que sigue, ya mandas la información. Es el paso 1, obviamente. Defines el scoring. El scoring es, comienzas a definir de 0 a 20 es frío. De 20 a 60 es tibio. Y de 60 a 100 son calientes. Un ejemplo. Entonces, tú, sobre el scoring, comienzas a hacer estrategias. Es muy esencial en tu campaña de CRM, en tu plataforma CRM, en tu plataforma CRM Omnicanal, que tengas esa información. De repente, usted me da, simple, yo tengo mailing por acá, mando chat por acá, gestiono mis redes sociales por allá, hago campañas de Google por allá. Y todo lo tengo por diferentes correos, otras personas, trazo o error. Toda esa información debe almacenarse en esa red. ¿OK? Y después de eso, el scoring. Después que sigue, el tema de la asignación cuando llega. Ustedes, como todo el mundo, como toda empresa, va a tener que crecer en el tiempo. No va a ser uno, va a ser dos, cinco, diez personas. Entonces, los asesores comerciales se les tiene que asignar inmediato los discalientes, tibios. Dice, este es un cliente tibio, caliente. Contactarlo inmediatamente. Pero ustedes deben tener la métrica en el CRM para saber que ese asesor se contactó de forma inmediata en los tiempos que ustedes esperaban. Y cuando hablo de esperado, significa en 10, 15 minutos. No estoy hablando de horas. Entonces, ¿cómo lo hacen eso si es que no tienen una plataforma? Entonces, tienen que hacer eso. El tema de la asignación. Obviamente, el tema del contacto inmediato, el tema de la tipificación. El CRM es una plataforma donde te va indicando en qué estado se encuentra. Lo llamé, lo contactó, pero no me respondió. Ese es un detalle. El retroimpacto es esencial. Las empresas te compran, sobre todo cuando es B2B, en el retroimpacto de 14 a 40. Hay algunas veces en que nosotros, al tercer, cuarto intento, ya ahí queda. No, hay que seguir mandando correos, mandar información hasta que el cliente, un cliente que no te confía en ti, jamás te va a comprar. O sea, jamás, pero jamás. Lo primero que tiene que hacer es darle confianza. Confianza de que ustedes son una empresa seria, una empresa, y por eso tienen que mostrarlo en sus páginas, en su contenido, en la forma de comunicarse, en la forma de hablar. Confianza, cuando tienes confianza, es muy fácil tomar la decisión. El tema de la, de la, de, seguramente ustedes van a tener reuniones con estos clientes, ¿no? De repente quiere saber, entonces, agendamientos automáticos que tiene que tener la parte del CRM, alertas inteligentes. Y de repente un cliente, de un momento a otro, dejó de, 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 de responderles. Pero después de dos meses o tres, abre sus correos de ustedes. Les debe llegar automáticamente, por acaso, tal persona de tal empresa ha abierto el correo, está interesado. ¿Qué harían ustedes si saben que después de tres meses un cliente abre sus correos? Pues los llaman, ¿no es cierto? Los llaman, y los llaman inmediatamente. Entonces, todas estas actividades que les estoy hablando de calificación, de tener panel de ventas por casa, y el tema de trazabilidad, todos son actividades que se hacen dentro de un CRM. Un CRM es un sistema omnicanal que se nutre de marketing, se nutre de atención al cliente, se nutre de tu sistema administrativo, es decir, consolida la información. Y luego, ¿qué hace? Este, este sistema traslada la información a un BI, a una plataforma de, donde tú haces tu dashboard, tu analítica, muestras tus reportes, ves de forma muy resumida si estás ligando a tus objetivos. Entonces, con toda esa información, comienzas a analizar a tu cliente. Eso es la base del, 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 de, de la única netidad. El data driving, basado en datos, ¿no? Una empresa, nosotros necesitamos, necesitamos nosotros, como empresa, estar enfocado en datos. Eso, eso es esencial, les hablé nuevamente, ¿no? Todo el mundo acepta los datos, ¿no? Los datos descubren oportunidades, los datos fomentan la innovación. Se prioriza y desarrolla habilidades de datos de los empleados. Es decir, los datos no solamente ayudan al cliente externo, también su cliente interno, ¿no? Tienen, ustedes tienen que trabajar en esos dos aspectos. Todos son accesibles y, y, eh, consistentes, ¿no? Eliminando silos, ¿no? Que datos por acá, datos por allá, ¿no? Todo agrupado. Los datos son un activo empresarial que ofrece ventaja competitiva. Ya les, ya les hablé de que pronto ustedes, como empresa, van a valer por la cantidad de datos que tienen. Eso es, esa es la tendencia. Ya no, yo tengo un edificio, tengo, miren, plavos. No, pero, ¿cuál es tu calidad de datos? ¿Qué datos manejan? Eso es la tendencia. Trabajen en el tema de la data. Los datos son una estrategia empresaria central, fundamental para el éxito empresarial. La ética y la privacidad son principios centrales del uso de datos. Obviamente, ¿no? Con, con los, con, con, eh, respetando el tema de la privacidad de datos. Sobre todo en Europa, esto se fomenta mucho. Finalmente, ¿qué es, qué es lo que, lo que, lo que, lo que se, lo que se espera, ¿no? ¿Qué es lo que se, qué es lo que se, digamos, se adquiere con el tema de, de, de la data? Cuando ustedes crean una, una plataforma unicanal, eh, normalmente lo tiene un CRM, ¿no? Hay veces lo, lo, lo tiene un ERP, ¿no? Hay varios ERP en el mercado. Entonces, la idea es que todo esto, hay algunas empresas, nosotros, eh, todos los días, como les hablé, trabajamos con muchas empresas. Y lo primero que encontramos son empresas que tienen 20 aplicaciones separadas. Así, literal, 20, 10, mínimo creo serán 10. Y todas no conversan, no conversan. Entonces, el primer gran trabajo que nosotros hacemos es, ¿saben qué? Todas esas aplicaciones vamos a reemplazarlas por una única plataforma. Porque no hay manera de que puedas tú tener data si tienes información de diferente que ni siquiera conversas. Entonces, normalmente los empresarios, eh, motivados por un consejo de, de, de algún, de alguna persona muy bien intencionada, pero que, sin embargo, no tiene resultados, es que comienzan a que vea aplicaciones separadas. No, tiene que tener una sola aplicación, una sola plataforma que tenga todas las plataformas, todas las aplicaciones ya están integradas, ¿no? Luego, esto, eh, van a, a, a tu BI, ¿no? En donde conocen el cliente y, ¿y con qué objetivo? El primer objetivo es de conocer a tu cliente ideal, a tu cliente. ¿Para qué? Para poder vender. Entonces, de repente, nosotros decimos, ¿sabes qué? Eh, en nuestra plataforma necesitamos mejorar, eh, alguna estrategia comercial. De repente, los precios son muy altos. De repente, los precios son muy bajos. De repente, lo que buscan es un producto diferente. Hay que, eh, segmentar, hacer planes de productos, ofrecer otra manera. Entonces, todo eso son adecuaciones que tienen que ser a tu plataforma. A la plataforma que ustedes han construido inicialmente, eh, tiene que ser adecuación. Y acá hay un punto aparte que quiero mencionarles. Lo que les trato de decir, no lo tomen, eh, por favor, como un paso a paso. Tómenlo como es. No hay, eh, eh, no hay dos empresas iguales. Todos, todos los que tienen éxito, todos los que han tenido éxito y los que van a tener éxito, es un proceso de experimentación. Nuevamente, es un proceso de experimentación. Es un tema de probar constantemente. Probar, medir, eh, equivocarse y aprender. Probar, medir, equivocarse, aprender. Es un ciclo constante. Pero es un tema de que, eh, está bien, equivócate. Eso, eso debe ser parte de la cultura de las organizaciones. Equivocas. No tener, eh, eh, no tener temor de que un empleado trata de, 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 de innovar. Y de repente no le salió. Le cae un memorando. Esas prácticas ya están en totalmente en desuso. Al, a, lo que se trata de lograr que son, eh, eh, personal innovador. Y un personal para que sea innovador tiene que tener seguridad psicológica. Significa de que no porque yo doy una idea diferente a los demás, esta idea va a ser motivo de burla, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar en eso. Y, y, pero, ¿por qué? Porque, eh, es, es, eh, cuando uno, uno comienza este proceso de, 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 de mejora, ¿no? De dominicaridad, todo. Nos vamos dando cuenta que necesitamos muchas sugerencias. No solamente del CEO, del dueño, del gerente general, sino de todos los empleados. Entonces, para lograr esto, es muy importante. Vamos a tocar en la última lámina el tema de la transformación cultural y agilidad, ¿no? De forma rápida, pero lo suficiente que ustedes les dé algunas, eh, 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 digamos, nociones para saber por qué lado. Lo que les quiero decir, finalmente, esto es un tema de aprendizaje, prueba y error. Hay buenas, hay, como el trazo de nosotros, ya sabemos, sabemos qué plataforma utilizar, sabemos qué funciona. Pero igual, nosotros vamos a dos empresas, eh, que, que son del mismo sector y una cosa funciona y otra cosa no funciona. Aplicamos lo mismo. ¿Qué es? Entonces, hay muchas variables en ello, hay muchas variables. Entonces, cada organización tiene que hacer su propio camino, cada uno, y, 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 pero rápido, intentando, probando una y otra cosa. Entonces, esto es así, esto es la idea de este, de esta gráfica. Ustedes, de repente, ustedes están esperando que nosotros, como, digamos, expertos en tecnología, en consultoría, cambio cultural, transformación digital, les digamos el paso a paso, no, porque de repente lo que les, les pongamos, les, les ponemos, de repente no se adapta a su necesidad. Pero, ¿sabes qué tenemos? De que lo vamos a identificar, vamos a medir qué funciona y en la siguiente versión vamos a sacar algo que esté más alineado a lo que ustedes necesitan, con mejores resultados. No dio resultado esto. Muy bien, hacemos cambio, aplicamos, pero en ciclos cortos, 15 días. Nosotros trabajamos con metodología ágil y tenemos un MVP de cada 15 días. Cada 15 días entregamos un producto al cliente, que lo testeamos, probamos y, sobre todo, validamos si nuestra primera hipótesis es correcta. Nosotros decimos, esto que te vamos a entregar debería darte resultados, pero es una hipótesis. Ojo, sí, pero ustedes tienen 17 años, es tal cual. Nosotros no podemos garantizarte, no es así, es seriamente irles y no va con nuestra cultura. Puede, puede funcionar. Lo que sí te garantizamos es que después vamos a verificar si eso te funciona en 15 días. Si después de esto no te funciona, vamos a hacer correcciones y vamos a sacar una versión 1, una versión 1.2, una versión 1.3 y así sucesivamente, hasta que realmente la plataforma omnicanal sí te dé resultados. ¿Ok? Hay algunos casos donde nosotros nos vamos y las empresas tienen 4 veces los resultados que esperaban. Entonces, pero es algo increíble porque fue pues la primera vez y se adecuó y llegó, ¿no? Pero eso es un punto aparte que es bueno que ustedes lo tengan presente. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Todo lo que les acabo de hablar sobre habilitadores tecnológicos, sobre unicanalidad, sobre enfocado a datos, sobre el tema de CRM, y sobre el tema de cambio cultural, agilidad, todo se define en una sola palabra. Transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital describe el proceso mediante cuando una organización implementa capacidades digitales, ¿no? Lo que les hablé, tecnología, ¿no? Ágiles, ¿no? Siempre la mentalidad de probar rápido, trabajar en ciclos cortos, no tener miedo al error. Son mentalidades que se tiene que tener la organización. Y culturales, ¿no? Cuando hablamos de culturales, estamos hablando de ponernos un objetivo, de estar alineados todos, de tener una organización plana, no vertical, donde tengamos un propósito, pero un propósito altruista, un propósito que realmente tenga sentido para ustedes como dueños de la empresa, para sus empleados, para que puedan sentir sus empleados, esa emoción de querer trabajar en sus compañías porque realmente están haciendo algo útil, no solamente para su familia, sino para la sociedad y quizás para el mundo. Cuando hacen un cambio cultural, realmente los beneficios que pueden lograr una empresa con la tecnología y con metodologías ágiles es impresionante, pero es impresionante. Entonces, normalmente la transformación digital, dijimos de nuevas capacidades digitales, ¿no? Agilidad y una cultura, ¿no? Eso es básicamente todo lo que tiene que ver con agilidad. Y el tema de la transformación digital, el tema de la transformación digital que es esencial, ¿no? Acá hay muchos marcos de trabajo, hay una metodología, un marco de trabajo y metodología es un poco diferente, la metodología te da el paso a paso. El marco de trabajo, el marco de trabajo es una forma de implementar esto, pero de paso a paso, ¿no? Es decir, te damos el paso a paso, la metodología te da el paso a paso. En cambio, ahí he visto que hay un error ahí, pero, ¿no? Implementar el OKR, el tema de las organizaciones holocráticas, el design que está mal escrito allí, hay un errorcito. El mindset, el tema de agilidad, el Scrum. Todo esto son metodologías y marcos de trabajo que les pueden ayudar a ustedes a, digamos, tener una organización que realmente sea innovadora, ¿no? Creativa, que es base para el crecimiento que ustedes esperan. Acá les quiero hablar unos minutos sobre nosotros. Nosotros somos, como les hablé, somos partners avancer de Soho. Soho es una multinacional que está presente en 180 países. Tenemos una oficina en Estados Unidos que acabamos de abrir. Y nuestra intención pronto es abrir unas en México y otras en España. Esos son los objetivos que tenemos a corto, mediano plazo. Y somos, y al igual que todos ustedes, una empresa que mira hacia, queremos ser una empresa global, ¿no? Que con presencia en varios países, crecer, ¿no? Nuestro país es muy bueno, pero queremos que nuestra, podemos ofrecer todo ese conocimiento que muchas empresas acá en Perú ya lo tienen a otros países. Sabemos todo el reto que implica ofrecer, vender, que nosotros ya venimos haciendo esto, ya tenemos clientes de otros países, pero justamente a raíz de esa experiencia que tenemos con otros es que nosotros ya nos hemos decidido a obtener clientes de estos países que les comenté, ¿no? Tenemos cuatro unidades de negocio, consultoría, marketing digital, tecnología, inteligencia de negocio. Todo esto está enfocado a lo que, a que nuestros clientes realmente tengan un valor real sobre lo que nosotros les ofrecemos. Nuestra cultura está basada en crear un valor a nuestros clientes. No hay sentido de un trato si es que no, estos clientes no tienen un valor. Y eso es la razón por la cual nosotros trabajamos con diversos tipos de compañías y compañías que están con nosotros mucho tiempo. No hay forma de que una empresa esté tanto tiempo con una empresa consultora de tecnología si esta no le genera valor, ¿no? Nuestro primer gran valor, nuestro primer gran objetivo es el valor inmediato para nuestro cliente, ¿no? Y tenemos estas cuatro unidades de negocio con las cuales nosotros nos ayudamos. Tenemos también tecnología habilitadora. Les hablé sobre que nosotros somos partners de Soho, partners Advance, además. Y seguramente ustedes dirán, pero ¿y qué es Soho? ¿No? Bueno, Soho es una plataforma de más de 45 aplicaciones que tiene, que es una plataforma omnicanal, al mejor valor precio del mercado. ¿Con quiénes competimos? Competimos con Microsoft, competimos con Salesforce, plataformas de clase mundial. Y actualmente nuestro producto bandera es el CRM, ¿no? Tenemos la gran mayoría de clientes, el 90% de nuestros clientes vienen por nuestro CRM, CRM omnicanal, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de este CRM omnicanal van a tener data, van a conocer a sus clientes y la empresa va a crecer, ¿no? Entonces es así, siempre se empieza, todas las empresas que ya tienen un conocimiento claro de cómo deberían la estrategia, cuáles deberían ser su estrategia, empieza por eso. Pero acá tenemos, en esta plataforma de 45 aplicaciones, prácticamente no necesitan adquirir otro software más, porque ya tienes herramientas de chat, tienes herramientas de gestión de redes sociales, de envío de mailing, de encuestas. De eventos, de analítica de la web, ¿no? De campañas de marketing. Tienes para atención al cliente, un software muy potente para poder atender y hacer felices a sus clientes. Eso es esencial. Una herramienta de productividad. Ustedes necesitan toda una herramienta ofimática de productividad para que trabajen de forma remota. Ya todo el mundo estamos trabajando de forma remota. Y además tienen herramientas de finanzas. Como le dije, lo que nosotros ofrecemos es un CRM con un RP. Todo lo que tiene un CRM más un RP único. Actualmente en el mercado debemos ser una de las dos empresas, si no me equivoco, o dos, que tiene tanto un CRM como un RP integrado completamente. Y esta solución actualmente la utilizan muchas empresas, pymes, medianas y grandes empresas. Las pymes, hace poco me acaban de preguntar por mi LinkedIn de que si también va para el tema de las pymes. Por supuesto, Soho empezó con las pymes. Soho creció desde hace más de 20 a 25 años, o sea, con las pymes. No han enfocado en temas de las pymes. De hecho, que es el... Ahorita ya tiene más de 60 millones de usuarios en el mundo. Es una cantidad enorme. Entonces, las pymes necesitan ver toda la parte de back office también. Tenemos herramientas para eso. Ya comienzan a crecer, también tenemos recursos humanos. Esto es una suite completa de una plataforma omnicanal, ¿no? Algunos de los clientes que nosotros tenemos son estas empresas que confían con nosotros. Nosotros trabajamos de verdad con muchas empresas que del medio, muchas de las cuales trabajamos bastante tiempo, ¿no? Ok, voy a compartir mi pantalla y de esa manera ustedes pueden tener un poquito más claro este tema. Ok. Ok. Espero que estén viendo mi pantalla. Básicamente es así, ya. Digamos, el ciclo que se sigue para poder tener una, digamos, una plataforma omnicanal enfocado a datos es el siguiente. El primer paso, el primer paso es esencial conocer a tu cliente ideal. ¿Ok? Ok. Como le dije, no hay manera de poder crecer si no sabes a quién tienes que vender. El segundo paso es el tema de la propuesta de valor. La propuesta de valor significa qué es lo que les hace a ustedes diferentes. Es decir, ¿por qué tienen que comprarles a ustedes y no a los demás? Entonces, este es el primer paso y se define. El siguiente paso es que ustedes deben tener unos objetivos. Yo les recomiendo mucho que trabajen con la metodología OKR. El tema, pues, OKR son fantásticos para todo tipo de organizaciones. Google lo implementó bastante bien y acá en las empresas grandes, más del 90% de las empresas utilizan los OKRs, en donde te definen sus objetivos a tres años, a un año, tus resultados claves que tienes que tener. Eso es esencial. Es decir, no hay forma de poder crecer si no sabes hasta dónde quieres irte. Y eso es un paso esencial. Ahí no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de comunicanalidad. Estamos hablando básicamente de temas estratégicos. ¿Cuáles son tus objetivos? Baseados en eso, dicen muy bien, ¿cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para poder crecer? Si nos estamos hablando en tema comercial, decimos, muy bien, voy a hacer una campaña de referidos. Voy a hacer una campaña digital, voy a tener una fuerza de venta que comience a contactar. De repente voy a hacer marketing de contenidos, tener un contact center, tener un e-commerce, ¿no? Entonces son estrategias que uno. Pero muy bien, tú tienes, una de las cosas que se tiene que hacer es todo esto se tiene que medir. Entonces, cuando se implementa la estrategia, entonces todas estas estrategias tienen que ser medidos en el CRM. Entonces, producto de todas estas campañas, estas estrategias que ustedes van a realizar, les van a llegar leads. Leads es una lead prospecto, cliente potencial también se dice. Es alguien que te dejó sus datos, ¿no? Nombre, apellido, teléfono, e-mail. A ver, mándame tu producto. Eso no es un cliente todavía, ¿no? Todavía no les ha comprado. Es alguien que dejó sus datos. Ahí tienen que calificarlo. Entonces tienen que hacer muy bien. Lo siguiente es, todas esas estrategias tienen que tener ustedes unos canales. Unos canales, redes sociales, la web, blog, mailing, tener Facebook, campaña de Google, las pagadas, orgánicas, búsquedas, posicionarse en tu SEO. Pero todos son esfuerzos que se hacen con tal de llegar a tu público ideal. Ojo, siempre enfocado público ideal. Y ahí seguramente ustedes nos preguntarán, ¿pero qué es lo que tengo que colocar en esos textos? Lo que tienes que colocar en el texto de e-mail, en tu página web, en tus redes sociales, tu propuesta de valor. Para eso hiciste ese análisis de tus fortalezas que tienes, qué es lo que te diferencia, ¿no? Esto es tu propuesta de valor. Tienes que poner ese contenido. Y luego, muy bien, ya llegaron. Di a mi cliente ideal, utilicé mucha. Estoy midiendo cuál funciona, qué no funciona. Mido las estrategias. Entonces, utilizo todos los canales, ¿no? Todos los, omnicanalidad, porque todos los canales están conectados a mis CRM. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo siguiente es que ustedes deben tener medios de contacto, que es muy diferente. Hay algunas veces que se confunde un canal con un medio de contacto. Un canal es un generador de leads. Un canal es ahí que tú puedes invertir, hacer una campaña orgánica o pagada. Y te va a generar leads. Facebook, la página web, son canales. Pero uno, un lead ingresa allí. Y luego, lo primero que hace cuando ingresa a tu página web, ¿no? Es decir, muy bien, quiero contactarme. Entonces, ahí la empresa tiene que tener todos los medios de contacto. Todos los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Uno, chat, un bot, un chat bot. Un chat que atienda en línea y en las noches un bot, ¿no? Tienes que trabajar un chat y un chat bot. Segundo, tienes que tener WhatsApp. Tienes que tener llamadas telefónicas. Tienes que tener el mailing. Tienes que tener tus redes sociales. Los chats tienen los del messenger. Tienes que tener todas esas formas de por donde se comunica ese lead deberían comunicarse con tu CRM. Entonces, ya tu CRM tienes información de tus estrategias, de tus canales, de medios de comunicación. Y, por supuesto, de tu cliente. Y toda esa información, obviamente, tiene que llegar al CRM, ¿no? Entonces, una vez que llega al CRM, esta información, lo que se hace es analizarlo. Analizarlo para saber si este cliente es un cliente ideal. Si nos ha comprado, si no nos ha comprado. Todo el tema de la analítica lo tienes dentro. Entonces, acá ya tenemos todo lo que hemos implementado desde las estrategias, los canales, medios de contacto, ISRM. Todo esto de acá es el tema de la omnicanalidad, ¿no? Todas estas canales, medios de contacto, inclusive las estrategias. Todo esto de acá es el tema de la omnicanalidad. Porque te van a entregar mucha información. Omnicanalidad. ¿Ok? Te van a entregar mucha información. Mucha información que vas a poder analizarlo acá. Entonces, y en esta parte, una vez que ya tengas esa información, acá tienes tu BI, tu repositorio, tu dashboard. De analítica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con analítica lo tienes acá para conocer a tu cliente. Entonces, esto es el paso a paso que se debería inicialmente. Obviamente, se tiene que analizar y ver si tus estrategias, si tus canales, tus medios de contacto y todo lo que realiza tu fuerza de venta en ISRM, está dando resultados, ¿no? Inmediato, en línea, en línea, resultados para que ustedes puedan, en todo caso, que estas estrategias que ustedes están implementando no sean las más adecuadas, automáticamente, automáticamente puedan mejorarlas, ¿no? Y nosotros, ya por, cuando aplicamos estas estrategias, no hemos tenido ningún cliente que no ha crecido. Ha crecido. Pero hay algunos que crecen mucho más, otros más, mucho menos. Eso depende también de la empresa, ¿no? Entonces, nada, eso es lo que les quería transmitir como resumen del seminario. Está que las empresas cada vez más van a utilizar dictadores tecnológicos, diferente tipo de tecnología. El tema de la omnicanalidad, que es algo esencial. Hay que tener una plataforma unicanal en su empresa y que la estrategia esté orientado hacia, a tener una mejor experiencia con el cliente, a ofrecerle una mejor experiencia con el cliente. Al tener una información de todo esto, lo que se va a lograr es tener, ¿cómo tenemos, cómo ofrecemos una mejor experiencia al cliente con data? Y, ¿cómo logramos esto? A través, justamente, de tener la plataforma, ¿no? Esos son los pasos que se tienen que seguir. Y espero realmente que les haya aportado, que les haya sumado a la experiencia que cada uno de ustedes. Como les dije al inicio, con todo gusto, de nuestro lado, poderles apoyar. A eso nos dedicamos a ayudar a las compañías, ofreciéndoles gran valor. Y, atento a las preguntas que ustedes quisieran formularnos en este momento. Muchas gracias, Luis, por toda la información y también por la explicación del video que nos acabas de brindar. Para dar el paso a las preguntas del público que han estado activos en esta última parte de la ponencia, regresamos a la presentación, por favor. Y, empecé a leer las preguntas, ¿ok? Por parte de Katia, nos indica qué tan difícil sería implementar esto en una empresa que es 0% tecnológica. Entiendo que es a todas las herramientas que nos acabas de explicar. Bueno, muy buena pregunta. Es algo que nos hacen la gran mayoría de empresas. Esta plataforma que nosotros ofrecemos es una plataforma muy fácil de utilizar y es rápida de utilizar. Entonces, las empresas, como parte de su, digamos, de las actividades que tienen que hacer, es no, digamos, involucrarse en temas de TI. Y, muy por el contrario, dejar que empresas o especialistas se centren en la plataforma y ustedes, como clientes, se enfoquen en el negocio, en mejorar sus procesos comerciales, sus estrategias y analizar sus datos. La parte tecnológica ya existe, eso es parte de la tendencia y la, digamos, que actualmente hay. Las plataformas son cada vez mucho más inteligentes, son muy fáciles de utilizar y, básicamente, aplicar. Nosotros, te comento como experiencia, nosotros, el gran porcentaje, digamos, el 80% de empresas son empresas que no tienen mucho conocimiento en TI. Hay un 20% que sí, obviamente, que hay muchas empresas ya muy grandes, sobre todo, que ya tienen, pero las empresas que no, entonces, y tenían su área de TI desarrollándoles, haciendo. Cuando nosotros hemos implementado, se han dado cuenta de que con esta plataforma pueden hacerlo todo. Y ellos mismos autogestionarse, que es lo más importante. Quiero crear un campo en mi sistema. Antes, llamar al área de TI a ver, analizar el impacto, el retroimpacto en el sistema, toma mucho tiempo. Ahora, vas a tu plataforma, creas el campo tú mismo, el tipo de dato y lo estás utilizando. Necesito un reporte. Antes, área de TI, crear reportes, analizar reuniones. Ahora, vas a tu dashboard de creación de reportes y comienzas a crear columnas filas y trayendo los datos y los muestras inmediatamente. Hay un proceso de implementación. No es, tampoco les quiero decir que esto es de un día para otro. Acá, justamente, la idea es que, digamos, una empresa especializada les implemente esto y ustedes ya lo utilicen. Porque también no es que la plataforma ustedes lo tienen y ustedes mismos lo pueden implementar. No es así. Hay que entender que la herramienta SOHO es como, ustedes quieren construir un edificio, ¿ok? Tienen un edificio de 50 pisos. Cuanto más grande, mejor. Pero para construir ese edificio, ustedes necesitan el tractor, montacargas, grúas, ¿no? Necesitan, eso es una herramienta. Eso es SOHO. SOHO es eso. SOHO tiene, el tractor es el CRM, ¿no? La grúa es la analítica. Entonces, todo eso son herramientas. Pero tiene que haber un ingeniero, un arquitecto que sepa cómo construir el truco. Una vez que ya te construyen, ya, digamos, ustedes ya, digamos, podrían, eso ya no se explicaría para este ejemplo, pero ustedes mismos ya podrían mejorarlo inclusive, ¿no? Entonces, pero sí es importante, esto es además en tiempos bastante cortos, ¿no? Porque cuando se implementa esto, se puede implementar 45 aplicaciones. Nosotros tenemos más de 45 aplicaciones. Pero, ¿qué es lo que ustedes necesitan en este momento? Necesitan vender, necesitan posventa, necesitan mejorar su reparto, necesitan mejorar su fidelización, necesitan información contable, administrativa, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo que están sus puntos de dolor? Y sobre eso hay que empezar, el que empezar por aquello que le da más valor a ustedes, aquellos que realmente de una forma rápido le genere el mayor valor. Y de ahí, ¿no? Se van entregando, se van haciendo entregas progresivas sobre lo que va siendo de menos importante, ¿no? Eso es. A tu pregunta, nuevamente, es totalmente posible hacerlo en empresas muy pequeñas. Obviamente, y eso es también un punto aparte que es importante, lo que ustedes van a hacer no es implementar una herramienta. Ustedes van a iniciar un proceso de transformación digital. Y acá lo importante es que el dueño, el CEO, el gerente, compre la idea. Si el dueño está dubitativo, si todavía no sabe qué tiene que hacer, no se le convence, es mejor que no inicie ninguna transformación digital porque eso va a ser un fracaso. Tiene que, el apoyo tiene que venir de arriba. Y ustedes tienen que tener claro que la única forma de poder crecer es tener una estrategia basada en una transformación digital. Aplicar una plataforma a mi canal que te ofrezca datos, que conozcate bien y mejores. Y eso es de arriba hacia abajo, ¿ok? Todo eso va de la mano, ¿no? Que se pueda, se puede, pero de a poco. Esos no son cambios tampoco que, digamos, ustedes pueden aumentar sus ventas de repente hasta 20, 30, 50% rápidamente. Pero de ahí se los va a caer. Si es que ustedes no trabajan en todas sus áreas, ¿no? Entonces, eso es. Pero sí es posible implementarlo en empresas pymes que no tienen capacidades digitales. Otra pregunta más. Bien. Sí. Muchas gracias, Luis. Katy, ahí está la respuesta a tu pregunta. Tenemos también varias preguntas adicionales. Vamos a leer la de Gaby Ruiz. Que nos indica, ¿cuáles serían las ventajas de la omnicanalidad en cuanto a la productividad en una empresa del sector textil? Bueno, nuevamente, la omnicanalidad en sí es un medio, ¿no? Implementar la omnicanalidad es un medio para tener data y conocer al cliente. En sí, la omnicanalidad no es un fin, no es un objetivo. La transformación digital no es un objetivo. Es decir, por decir, nosotros tenemos una plataforma buenísima. Buenísima. Y el objetivo es implementar esa plataforma, ¿no? Yo sé que ustedes, si ustedes logran sus objetivos sin ninguna herramienta tecnológica, mejor. En sí, la omnicanalidad es un medio, como lo es la transformación digital y las herramientas tecnológicas. El fin es crecer. Bueno, para que ustedes crezcan como compañías, la única manera es que tienen que tener data. Tienen que tener data que le permita conocer a su cliente. Y la única forma de tener data es teniendo una plataforma omnicanal, donde el corazón sea el CRM y se conecte y se integre con todas las demás aplicaciones. Y de allí ustedes comienzan a obtenerlo. Entonces, si ustedes no tienen una plataforma omnicanal, es como muchas empresas que vemos acá y como el 90% de empresas. ¿Qué hacen? Tienen canales separados. Uno conversa por WhatsApp, por Facebook, te mandan correo, te llaman personas diferentes. Y ninguna de estas está conectada, sino de una misma empresa. Entonces, no están trabajando orientado a obtener la información. Solamente a vender disparando al aire. Y eso es lo que no es bueno, porque se pierde tiempo, se pierde plata, se pierden muchas oportunidades. Cuando se implementa una plataforma omnicanal, cuyo objetivo sea obtener toda la data posible, ¿qué data necesito? Por empresa textil, yo no soy especialista, pero me pongo a pensar, ¿quiénes te compran tus productos? ¿Sabes quiénes te compran? Es decir, de repente tengas por las ventas, pero también podrías preguntarte quiénes te podían comprar más, ¿no? ¿En qué temporadas te compran? ¿Qué productos te compran? ¿Cuáles son los pasos? Escucha esta pregunta. ¿Cuáles son los pasos que hace un cliente antes de comprar? Y la respuesta no es que entró a mí por e-mail, me pidió, tú le mandaste. Eso no es así, porque antes de mandarte e-mail, esta persona hizo algo. Vio tu página web, pidió referencias, vio tu producto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que tomara la decisión por ti? Tienes esa información, conoces esa información, lo manejas. Si no lo tienes, necesitas tenerlo. Porque para vender, lo esencial es que conozcas a tu cliente ideal. Y ese es el orden, ¿no? Necesitas conocer tu cliente ideal, pero para conocer tu cliente ideal necesitas data. Y para data necesitas tener una plataforma unicanal. Analizas y mejoras, ¿no? Y ya no se olviden del tema de la agilidad y la transformación cultural, ¿no? Mente ágil, ¿no? Que no tengan temor a mejorar, a equivocarte. Equivóquense, pero equivóquense rápido. No hay problema, que se equivoquen. Pero equivócate pronto y equivócate rápido. Si perdiste, pero no perdiste mucho. Entonces, todo eso suma al momento de que ustedes puedan crecer. ¿Alguna otra pregunta? No sé si pudiera responder. Sí. Seguimos con las preguntas. Ahora vamos a leer la de Mariciel Lagargate. Nos dice, buen día, disculpe. ¿Qué tan eficiente es aplicar esta estrategia en el sector B2B? Especialmente en el contexto del sector de agroexportaciones. Nosotros tenemos B2B. Tenemos muchos clientes que trabajan con B2B. Es lo mismo. Porque finalmente quien te compra son personas. Acá el punto es tener claro quién es tu cliente ideal. En esa empresa, la empresa no te compra. Es decir, te compra una persona que trabaja en esa empresa. Pero ¿quién te compra? El de logística. Te compra el comercial. Te compra el gerente administrativo. Te compra el dueño. Te compra una empresa, así como ProPerú, que les hace llegar la lista de posibles proveedores. ¿Quién te compra en realidad? ¿Quién decide la compra? Entonces, eso es muy esencial para que ustedes puedan plantearse cualquier estrategia para una empresa B2B. Entonces, llegar a saber quiénes son y enfocarse en eso. Una vez que ya sabes quién te compra, comienzas a decir muy bien, ¿qué ve esa persona? Si es una persona que te componga o vamos a ser una persona de logística de esa empresa. Entonces, ¿esa empresa qué la tiene? ¿Qué es lo que teme esa persona? ¿Qué es lo que le daría más alegría? Yo temo no encontrar un proveedor que me ofrezca el producto con la calidad y seguridad que quisiera. ¿Qué temo? Que me entregue un producto de pésima calidad. Entonces, ¿sabes? ¿Se entiende? Es decir, ¿se entiende a esa persona? Y sobre esto, no solamente que tiene 35 años, gana tanto, vive en tal país. No, eso es importante. Pero tienes que sumarlo con otra información adicional. Y eso es entender al cliente. Y no lo puedes entender si no tienes data, nuevamente. Entonces, una vez que llegas a eso, dices, ¿qué contenidos ve? ¿Qué busca? ¿A quién pregunta? ¿A quién, cuando tiene esos temores, a quién consulta? ¿Consulta de repente a alguna empresa similar? ¿Manda correos? ¿A qué hacen? Sabiendo eso, se disparan estrategias, ¿no? Ah, mira, esta persona consulta a PromPerú de ese país sobre eso. Entonces, mi estrategia va a ser a esas, a esas empresas de PromPerú. De cada país, ¿no? Un similar de PromPerú en cada país para hacerle llegar a eso. Porque esos son los decisores, ¿no? Entonces, ahí, ahí, ahí comenzamos a afinar. Pero son personas, finalmente. Obviamente, el análisis, si bien es, es, es similar. Pero hay ciertas diferencias también, ¿no? Porque cuando uno hace, nosotros, por decir que nos enfocamos mucho en B2B, el tema es cómo llegas a esa persona, ¿no? Que toma la decisión. Ahí es un poco, poco, poco difícil, ¿no? ¿Quién es el decisor de la, de esa empresa? La empresa puede ser 300, 3,000 personas. ¿Cómo llegas al decisor? Y ahí es un análisis que te toma un poquito de tiempo, ¿no? LinkedIn ayuda mucho para B2B. Hay, hay diversas estrategias de, de LinkedIn muy, muy buenas para poder llegar con mucha eficiencia al, al decisor de cada compañía, ¿no? Eso podrías hacerlo. Gracias, Luis. Vamos a juntar estas dos preguntas, tanto de Katia y Antonio, que consultan. ¿Cuánto sería el promedio de inversión de, de los sistemas que nos has comentado? Mira, la inversión está en función de, de lo que ustedes quisieran lograr en, en el corto plazo. Es, porque nosotros trabajamos de este modo. Nosotros, hay empresas con, iniciamos un proceso de transformación digital y cultural, puede tomar dos a tres años. Así, es, es muy largo. Pero hay empresas que, que quieren mejorar su ratio de eficiencia de generación de leads. Eso se hace en uno a dos a tres meses. Su tema de, 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 quiere implementar la plataforma CRM en un canal para que conecten todos sus canales, sus medios de contacto. Tenga insight analítica, se les explique a ellos mismos. Eso depende, puede ser cuatro, cinco, seis meses. Entonces, de repente tienen muchas líneas de producto. De repente quieren también que le hagamos una consultoría sobre lo que tienen, ¿no? Hay veces clientes que no tienen una página web acorde a lo que necesitan para vender. Sus redes sociales están desconectadas. No tienen un estilo gráfico que, que los identifique. Ya les sabré lo importante que es que el cliente confíe, ¿no? Si, si por una red social se, no se maneja un, un estilo único corporativo con formas de comunicar, no le estás dando confianza al cliente. Entonces, son muchas cosas que se tienen que evaluar. Lo que sí tienen que saber es lo siguiente. De que nosotros, nuestra forma de trabajo es entregar valor. No es una forma en donde nosotros recibimos el dinero, nos llevamos el dinero y después les entregamos. No es así. Nosotros, nuestra consigna es trabajar a futuro con esos clientes. Realmente nos mueve un espíritu muy genuino de ayuda por las empresas. Nosotros queremos ayudar. Nuestro propósito es ayudar a las empresas, a la familia de estas empresas, para que sean unas empresas exitosas, crean una sociedad diferente, con una mentalidad diferente. Y, en cierta manera, poder ayudar a la sociedad, a nuestro país y quizás al mundo. Eso es nuestro propósito. Y de esa manera es que nosotros no podemos ayudar a nuestros clientes si no existe esta equidad, ¿no? Entre valor y precio. Eso es fundamental. Entonces, a todos nuestros clientes trabajamos de esa manera. Y son por fases, ¿no? Podemos empezar por fases cortas, entregando valor, miran y luego, porque nosotros queremos justamente que tengan resultados rápidos. Eso genera confianza. Y cuando tienes confianza, dices, wow, mira, no he tenido leads tanto tiempo y mira, me están llegando leads. Estoy cerrando ventas. Mis clientes me están calificando mejor. Mi porcentaje de tasa de cierre ha aumentado. Mi tiempo de ciclo de ventas se ha aportado. Mi porcentaje de satisfacción del cliente ha aumentado. Entonces, esos KPIs son esenciales que las empresas deben tener, ¿no? Entonces, no es un monto que se diga tanto cantidad y no es así. Porque además las cantidades se pagan mes a mes. Es un servicio que nosotros ofrecemos. Nosotros trabajamos como que si ustedes pagan por un servicio en donde ese servicio les están dando valor mensualmente, ¿no? A cambio de un servicio de consultoría tecnológica, ustedes van teniendo mes a mes. Y es un servicio en donde si no te ofrece, adquieres un servicio y no te ofrece valor, lo cortas. Así es. La única manera de que tú te puedes quedar con un servicio que realmente puedas ir pagando a tiempo es que te dé valor. Eso es nuestra forma de trabajo. Y cada caso es diferente, como lo dije, ¿no? Es un análisis diferente. Adelante. Bien, ahora cerramos con la última pregunta. Sí, cerramos con la última pregunta de Pedro Saldarriaga, que nos dice, en el proceso de implementación de estas mejoras o de estos sistemas, en tu experiencia, ¿cuáles recursos serían necesarios para las MIPIMES, considerando que al empezar tienen algunas limitaciones económicas? Ok, gracias, gracias, Pedro, por tu pregunta. Mira, esa es una pregunta muy, muy, y es bueno que cerremos este seminario abordando este tema, ¿no? Lo que pasa, las MIPIMES es lo siguiente. El día a día les consume el tiempo. Y a todos, ¿no? Entonces, cuando se inicia un proceso de transformación digital, eso tiene que ser una decisión bien tomada. No es una decisión emotiva, ¿no? No es algo que sí quiero y lo tomo. No es una decisión realmente sensata de crecimiento. Y pensar que esto es algo, digamos, sí voy a tener resultados, pero es algo que es a mediano o largo plazo. Implementar las empresas que tienen la transformación digital más desarrollada crecen a un ritmo increíble. Pero hasta que lleguen a eso, puede pasar varios meses y varios años. De hecho, que acá las empresas más grandes, Interván, BCP, Arriman, Pacífico, todas esas compañías tienen un proceso de transformación digital desde siete, ocho años atrás. Entonces, ya sus compañías son más ágiles, ¿no? Pero el primer paso toma su tiempo. Normalmente las compañías, las empresas PYMES, los dueños están haciendo muchas cosas a la vez. Y esta iniciativa, que bien esto es un antes y después, muchas veces no le dan la importancia que se requiere. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es designar a una persona, nosotros lo llamamos PO, dueño de producto, product owner, que se encarga de estar en comunicación con nosotros, ¿no? Nosotros designamos a un leader por parte de M4G, es un Scrum Master, y hay una comunicación permanente. Pero tiene que haber un involucramiento. Porque si no hay ese involucramiento, no hay buenos resultados. Definitivamente. Entonces, y cuando yo hablo, es que nosotros necesitamos primeramente información. Necesitamos reuniones. Lo primero por decir nosotros, vamos a empezar, una de sus empresas nos dice, vamos a empezar el proceso de transformación digital en su compañía. Perfecto. Nos reunimos, analizamos y decimos, ¿cuáles son tus prioridades? Decimos, vamos a hacer esto. Ya, ok. Pero producto de esto, necesitamos conocer a ti. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nosotros modelamos un proceso. Es un así, sí, un to be. ¿Cómo están trabajando actualmente? Así tengan dos, tres procesos. No importa. Pero definimos el proceso, ¿cómo está actualmente? Luego nosotros, con esa información, lo analizamos y planteamos un to be. Que es un, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser tu proceso? ¿Cómo, basado en tus objetivos, basado en tus expectativas, en tu conformación de equipo, en lo que tienen ustedes, en la inversión que quieran realizar? Todo eso, nosotros te planteamos un to be. Y son diagramas. Son diagramas de flujo. En donde dicen, mira, ustedes van a trabajar de este modo. Esto es la primera versión que van a tener. Primera versión. No significa de que esto de acá les va a funcionar. Como les hablé, puede funcionar a la primera, como puede ser que no funcione. Así es. Es un tema de experimentación, prueba, mejora, y mejora, y mejora, y mejora experimentación, y es así. Entonces, medir, medir, experimentar, probar, mejorar, constantemente, pero constantemente. Entonces, esto de acá lo vamos a hacerlo, y toma tanto tiempo. Entonces, pero eso son reuniones, reuniones que nosotros, nosotros designamos un equipo, que con, con, con nuestro cliente, y tiene que tener, tiene que disponer de tiempo. Y una gran limitación, una gran limitación de las empresas, es que les, el tiempo les, les consume. No tienen tiempo. De, algunas veces ya hasta dejan a una persona que ni siquiera conoce el proceso, y realmente, es más, nosotros, ya con la experiencia que tenemos, si una empresa no tiene la, digamos, no está involucrado el dueño como debería ser los directivos, no tiene una persona, nosotros no empezamos los proyectos, porque ya sabemos lo que vamos a lograr. nosotros debemos tener seguridad, seguridad, nosotros, por nuestro lado, sí vamos a cumplir, pero, no es tanto por nuestro lado, de salud, honestamente, de que, la gran mayoría, es que, el tiempo los consume, las reuniones se postergan, no entregan información, entonces, ahí, hay un trabajo de sensibilización a la empresa, trabajar con ellos, hacerle, mostrarles la importancia, para eso, nosotros ofrecemos talleres de varias personas, cambio cultural, propuesta de valor, tenemos especialistas que hacen eso, para que poderlo sensibilizar a la empresa, de la importancia de este proyecto, y luego recién, se dan cuenta, y, y ya se tienen los resultados, una empresa, que sabe lo importante, que es este proyecto, el dueño se enfoca, pone a una persona, muy, que conoce muy de los procesos, no tiene que ser técnica, no importa que, que si conoce, lo más básico de tecnología, pero sí de procesos, sí del negocio, sí de sus productos, sí de su forma de ofrecimiento, ser de atención, que conozca el negocio, y está constantemente, con ese equipo, los resultados, son muy óptimos, eso es esencial, tecnológicamente, no necesita, es más, no necesita, necesita comprar computadoras, no, porque las, este software, trabaja con, lo único que necesita, tener es un navegador, necesita tener, una buena internet, obviamente, pero, solamente una computadora, que tenga un navegador, no se va a instalar, nada en la computadora, todo está alojado, en la nube, como le dije, la tendencia, es Big Data, y luego también, todo en la nube, entonces, y esta plataforma, te ofrece eso, todo está en la nube, no necesitan, inversión tecnológica, no, inversión, de, de, de adquirir, personal técnico, no, lo único que se requiere, es disponibilidad, trabajar, eh, mano a mano, con lo que nosotros, los especialistas somos nosotros, nosotros conocemos, qué es lo que tienen que hacer, y ustedes, y, y comenzar a revisar, vamos a entregar el primer, la primera versión, lo sacamos, vemos los resultados, cómo nos va, ahí vemos, estamos viendo resultados, estamos mal, tenemos que mejorar, cuánto hemos ofrecido, qué es lo, y, mejora continua, en, eso es, eso es esencial, para lograr, los resultados, eh, que, que, que esperamos, ¿no? Muy bien, Luis, así culminamos con esta sección de preguntas, eh, no sé si antes de brindar las últimas indicaciones a nuestros usuarios que están conectados, quieras dar algún mensaje de despedida. Sí, nada, muchas gracias a, a, a PromPerú, eh, eh, realmente, el, eh, la, quizás la recomendación es que no tienen por qué, digamos, empezar, eh, por mucho, no tienen por qué destresarse, tienen que dar el primer paso, eso, eso es importante, tienen que dar el primer paso, eh, y una vez que den el primer paso, eh, si, si siguen estas recomendaciones que les digo, de conocer a sus clientes, tener, eh, data para conocer a sus clientes a través de una plataforma muy canal, y, que integre todo lo que ustedes tienen, o todo lo que deberían tener para, para crecer, eso va a tener resultados, ¿no? pero, 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 eh, no tiene que ser un tema estresante por, por parte de ustedes, eh, hay empresas, eh, que, que como nosotros, y, y, y no somos nosotros nada más, hay muy buenas empresas acá en Perú, eh, que, que hacen una, una consultoría, tienen muy buenas plataformas, y que, y que ofrecen resultados de, de primer nivel, ¿no? Entonces, eh, simplemente, eh, tener claro estos pasos, digamos, eh, si viene una empresa que solamente quiero que sea una, una plataforma separada, eh, que trabaje con Ida, eso no es una buena idea. Si es una empresa que, que, que les diga, ¿sabes qué? Queremos implementarle esto para poder conocer a su cliente, que está relacionado con lo que les estoy hablando, están por el camino correcto. Entonces, eh, eh, simplemente eso. Eh, y, eh, y empezar, ¿no? El primer paso es esencial que tienen que dar. Y ahorita, en ese momento, la tecnología ha bajado tanto, que antes implementar un CRM costaba un millón de dólares. Hace 20 años era imposible implementar un, una plataforma CRM, un canal para una empresa pyme. Ahora los precios son muy bajos, muy bajos. Tienen por, por unos cuantos dólares tienes una, una por usuario el CRM. Entonces, eh, y, y digamos, ya no hay una excusa de una empresa pyme que, que la tecnología está, no está al alcance. No es así. Eh, ahorita una empresa de, de pyme que no quiera crecer, eh, no lo hace simplemente porque no da ese primer paso. Porque hay competencias, eh, hay habilitadores tecnológicos, como tenemos nosotros. Hay conocimiento, cómo se tiene que hacer. El tema de la agilidad es esencial para lograr este fin. Eh, eh, hay mucho conocimiento ya, eh, sobre el tema de transformación, cultural también que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que, eh, les deseo todo lo mejor para, para ese camino que van a empezar. Eh, y, y, y nada, den ese primer paso que les, yo les aseguro, eh, lo mejor es el, nosotros los peruanos somos unos, somos unos, somos muy trabajadores, muy innovadores, y sé que les va a ir todo bien, ¿no? Lo más difícil es que ustedes ya tienen un producto. Ese es lo más complicado. La parte de habilitación tecnológica, los procesos, eso, hay empresas que ya saben eso. Simplemente, eh, den ese primer paso y les aseguro los mejores resultados. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.